Yo tuve un negro destino con una mujer bonita, por linda o por jovencita se me fue con el vecino, pero andando en el camino quise probar nuevamente y atendiendo al incidente me casé con una fea que aunque nadie me lo crea, ni yo le metía el diente. Por supuesto, la dejé intacta tal como vino, pero como gallo fino nuevamente me casé. A esa la seleccioné, ni tan fea, ni tan bonita, ni vieja, ni jovencita, en fin, la mujer ideal. Pero también me fue mal, se fue con la vecinita. ¡Hacia la vida!